¡Suscríbete al canal! ¿Para qué os voy a engañar? No me he preparado una puta mierda. Así que vamos a hablar de, yo qué sé, de algo que nos gusta a todos. De putas. De putas y yates. ¿Eh? No, coño, igual no es el momento. Además, todo aquel que me conozca sabe que yo jamás en mi vida sería incapaz de subirme un yate. Con lo que marea eso, tú. Y con la edad que tengo, soy mayor ya. Ahora, llevas un momento en la vida de cada persona que te das cuenta de que eres mayor. En mi caso, el día que dejó de silbarme cuando me veía pasar por la calle el párroco de mi pueblo. Sí. El padre Damián. Vas a ser grande, Felipe, me decía el padre Damián. Tú vas a ser mi mano derecha. Me di cuenta tarde de lo que quería decir. Sí. En cualquier caso te das cuenta de que eres mayor, ¿vale? Y hay momentos en la vida que cuando eres mayor hay cosas que no hay que hacer. ¿Vale? Como yo, por ejemplo, ahora. He vuelto a casa de mis padres. A mis 26 años. Hay gente que vive con su novia. Yo ahora vivo, ¿vale? Hay gente que deja a su novia por otra. Yo dejé a mi novia con otro. Yo le dije que a mí no me importaba que Pablo viviera con nosotros siempre que respetase mi espacio. Ya que a su espacio le perdía el respeto tres veces por semana. Ahí contra la pared. Pim, pam, pim. Y yo ahí escuchando. A ver, que ella me miraba acá y me dijo. Vete de mi casa. Subnormal. Digo yo, si me lo pides con educación. Digo yo, no me voy a negar. Yo soy una persona que no me gustan los conflictos, ¿no? No me gusta discutir. Me pasé el Street Fighter dialogando. Como digo, soy una persona que me gusta discutir. Y tuve otra ruptura ya con una novia anterior. Exhaustos. Después de hacer el amor en la cama yo súper feliz. Ella no. Ella no porque me miró y me dijo. ¿Has visto esa puerta, Felipe? Quiero que la cojas y no verte en la vida. Yo, como digo, no me gusta discutir. Le pagué y me fui. Es que es justo en ese instante cuando te das cuenta que el amor no es tan bonito como lo pintan, ¿vale? No es tan bonito como sale en las pelis de Meg Ryan. No nos volveremos a ver cuando termine el barrio de degradación porque yo me voy a Yale y tú te vas a estar tan fuera que beban tequila desde tu ombligo los de alfabet a gama. Zorra. No volveremos a comer algodón de azúcar en la feria mientras suena una canción popera. No volveremos a ver el amanecer en el acantilado en mi Mustang de 68. No volveremos a follar en la playa observados por la luna. Eso es mentira. Mentira. El verano pasado. Fogí yo en la playa. Bueno, estuve cagando arena. No, no. El amor no es tan bonito como lo pintan. Y te da una pereza volver a la casa de tus padres. ¿Vale? Tu habitación está igual que cuando tenías 20 años, pero no es lo mismo. Tú sientes que no estás en tu ambiente, no estás en tu espacio. Sientes que la situación te va a venir grande. Que la situación va a ser incómoda. Como cuando llega tu sobrino y dice, Tito, ¿me ayudas con las divisiones? Y claro que sí, el Tito te ayuda con las divisiones. Hostias, dos tifras. Estás bajando al perro. Estás bajando al perro y dices, llevo una, llevo una y aquí mierda para tres bolsas. O como cuando llegas a tu casa el domingo por la mañana con una borrachera que te viene justo a abrir la puerta al váter. Te bajan los pantalones, los cazoncillos. Cagas. ¿No te salpicas el ojete? Y dices, me he vuelto a cagar en el vídeo. Me cago en todo. Sí. Aplaudir eso y así vamos. Has cargado la Coca-Cola, ¿eh? Situaciones que te van a venir grandes, ¿vale? Como cuando estás en el baño también. Es que a veces que el papel higiénico es innecesario. Vale, que cagas y haces. Dices, pues nada, que ya tengo Kleenex. Sí. La situación te va a venir grande, ¿vale? Hay cosas que tu mente no va a ser capaz de comprender. Y esto pasa muchas veces en la vida. El otro día, son de más lejos a la que estamos en confianza, tuve una experiencia extrasensorial, una experiencia misteriosa que quiero compartir con vosotros. Esto pido silencio porque es verídico, o sea, me estoy sincerando. El otro día conducía yo mi descapotable por una carretera de San Francisco. Bueno, iba con el Corsa por la carretera de Mogente. Bien. Iba con el Corsilla y de repente, ¡zas! Una imagen espectral, una mujer semidesnuda, con un camisón semitransparente. Yo paré el coche, me quedé paralizado. Ojiplático. Y claro, atenazado por el miedo, ¿no? Pues, claro, ya se acerco yo, pues, como tenía miedo, o sea, actué como hubierais actuado cualquiera de vosotros seguramente. Yo me he echado a la bolsillo y digo, vente pago, llevo, chata. No dijo nada. Digo, será romana, no se ha enterado. Total, que seguí mi camino porque estaba deseoso de llegar a casa para besar a mi mujer y a mis niños. Cuando de repente, en un momento en el trayecto, levanto la vista, miro por el deprovisor, digo, coño, coño, que estaría hasta aquí. Digo, ¿cómo coño, otra por el tres puertas? En un momento dado, ella, con una voz dulce, ya terciopelada, dijo algo así como, en esa curva me maté yo. ¡Ah! Digo, total, que vino el follo. Me volví a girar, esta vez ya con 40 pavos, pero no estaba. No estaba, digo, coño, digo, ¿cómo te has salido de entre puertas? Claro, que hay cosas que no eres capaz de comprender. ¿Vale? Esto me ha hecho cogerle miedo al coche. Esto y otra experiencia que tuve, hace también pocos días, una cena con amigos, coche, error. la primera rotonda, pues ya estaban allí. Allí con el sable náser, ahí. Dice, buenas noches. Digo, buenas noches. Dice, ¿sabe usted que disponemos de dos tipos de test? Uno de alcohol y otro de drogas. Digo, ah, ¿lo te puedo elegir? No le gustó, no le gustó al guardia civil, al picolet, iba a decir. No le gustó al guardia civil lo que dije. Se cabreó y dijo, a ver, papeles. Mi compañero dice, tijeras, gano yo. Sí. Y eso me ha hecho cogerle miedo al coche, ¿vale? Ahora voy en bus. Ahora voy en bus. El bus no llega ni pronto ni tarde. El bus llega solo cuando te enciendes el puto cigarro. Pero hoy me ha dado igual, ¿vale? Porque hoy he tenido suerte. He subido al bus y estaba repleto, como siempre, pero había un sitio libre. En ese momento una señora me ha hecho una carga ilegal, sancionable con tarjeta, pero mi mayor capacidad anaeróbica, y por qué no decirlo, mi torso, apolimio, me han permitido alcanzar el asiento justo antes que esa octogenaria y su muleta. Eso sí, me ha costado recoblar el asiento como ahora. He llegado reventado. Inspira, expira, y cuando inspira así te sientas a veces. Coño, todo tiene explicación. Es que este cabrón huele acerrado. Huele como el desván de los bunis, como el sótano de un taxidermista. Huele como cuando llegas del gimnasio con la bolsa y dices, ya lo sacaré mañana. Sí, la gente en el bus huele, la gente en el bus huele mal. La boca, a la gente en el bus le huele como si se hubieran acabado de levantar a las 7 de la tarde. Hay gente en el bus que incluso huele a muertos si es una línea circular. Por eso nos hacen por dentro de aluminio y de plástico para que el olor no se pegue, para que no permanezca como los pelos de los ascensores. Casi en el ascensor con un tío se baja y dice, sí, sí, te lo has tirado, pero llévatelo, cabrón. Claro, en el siguiente piso subo una familia y te estás ahí en una esquina y tenerse en la obligación pues de dar explicaciones, claro, no verás que es un señor que se ha bajado y dice, no me extraña con lo cerdo que es usted. Sí. La gente en el bus huele y los niños lloran. ¿Qué coño lloran? Los niños berrean como si el mismísimo Satanás les estuviera echando sal gorda en los ojos. El volumen del lloro de un niño en un bus es inversamente proporcional al caso que le hace la madre que lo parió. Ninguno. Total, que ahí estaba yo encasquetando el asiento sin poder inspirar fuerte y con un niño a 20 centímetros del tímpano reventándomelo como si le llegara dinero ante la pasividad de su puta madre que estaba guaseando. Amigas, voy a hacer un inciso esto no tiene nada que ver con el monólogo pero que coño, Felipe también enseña la parte que divierte. Es para vosotras y es sobre el tema del WhatsApp. Sí. si a las 4 de la mañana un sábado un tío te guasea hola, ¿cómo estás? lo último que quieres saber es cómo estás. Vosotras por educación por no quedar mal muy bien y tú y yo pues por la pilila en la mano como voy a estar ahorita. Tened cuidado con eso. Bien, ahí estaba yo con el niño sentado, reventándome el tímpano sin poder inspirar fuerte. Amigos, hay un momento en la vida que tienes que decir hasta aquí, basta ya y este ha sido uno de ellos. Me he levantado y me he bajado tres palas antes. Conmigo no se fuera. No sin antes tener una pequeña conversación con la señora y con el niño. Digo, vaya vaya un berrín se ha pillado el chiquillo, señora. Vaya la carita como la tiene tanto llorar. Digo, mire los ojos como los tiene de llorar. Digo, venga, venga, utilice usted este clínico. Sí, me lo hago puto enfermo, ¿qué sabéis? Yo me daré por satisfecho si después de este ratito nos damos cuenta de que tenemos el tiempo justo para no estar perdiendo el tiempo juzgando a la gente porque no va a callar a su niño en el bus o porque sube más que el señor que pone los quebas. La gente, vosotros y yo necesitamos a alguien que nos escuche. ser el centro de atención por un instante como decía Warhol, cuando no tenemos eso acabamos por volvernos gilipollas y nos metemos a concejal de urbanismo. O si somos muy gilipollas hacemos algo que es como la política pero que no se gana dinero que es hacer monólogos. Y eso sí que es absolutamente verdad. Gente de Villena espero que lo hayáis pasado por lo menos la mitad de bien de que me lo hayáis hecho pasar a mí soy Felipito Moraes hasta la próxima o hasta siempre. Aplausos Aplausos ¡Gracias!